La Rosa de Castilla aseguró mi corazón Una muy cargante, rosa, dueña de todo mi amor Rosa Rosa a mí me encanta, rosa, lo más que me da Cuando pasa por mi casa su belleza luce más Qué bonita, jovencita, yo me la voy a llevar Esa Rosa de ser mía sea por bien o sea por mal Hoy hay una laguna con flores al pasar Ay, Rosita de Castilla, cómo me has hecho pena Qué bonita, jovencita, yo me la voy a llevar Esa Rosa de ser mía sea por bien o sea por mal Buenos días, yo me Gracias por ver el video ¡Gracias!